El laboratorio central llega aproximadamente entre 1.500 y 2.000 hisopos por día. Todos los días es levantarse con la expectativa de un resultado. El Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, José María Vanela, es una de las instituciones más prestigiosas con 62 años de vida. Allí alrededor de 40 profesionales trabajan a tiempo completo para estudiar el COVID-19. El trabajo que estamos llevando a cabo ahora es la búsqueda de coronavirus en aguas residuales debido a que el virus es excretado en materia fecal por personas que son sintomáticas, incluso las que son asintomáticas. Es si el virus que se encuentra en las placas es un virus con capacidad infectiva. Desarrollo, el desarrollo de una técnica para la detección y cuantificación de anticuerpos neutralizantes en los plasmas de convalescientes. Muchas son las líneas investigativas que se siguen en este lugar. Una de las más difundidas es el tratamiento de plasma con pacientes recuperados. Ante la falta de vacunas se presenta como la única alternativa para tratar el coronavirus. Luego de la primera transfusión que se hizo en Córdoba, cuando el médico me contó que el paciente a las 48 horas decía que se sentía bien, me siento bien doctor, le decía que eso ya era la recompensa para todo el esfuerzo que veníamos haciendo. Realmente es muy hermoso ver que el esfuerzo y el trabajo de uno realmente le sirve a la gente y nos sirve a todos nosotros. Es una cosa cruel que muera gente por un virus que ha emergido a la vista de nosotros, de los individuos, y que no hayamos tenido la oportunidad de haberlo conocido con anterioridad para tomar las medidas y los recaudos necesarios. Es un virus nuevo, es emergente, lo estamos conociendo, el virus va adelante de nosotros. Hemos recibido un mensaje que nos agradece mucho por todo el esfuerzo que venimos haciendo y el trabajo que venimos haciendo, que él sentía que estaba muy mal, que se sentía muy mal y después de recibir la transfusión se sentía hasta más fuerte que antes, dice su mensaje. Así que nos agradecía mucho por el esfuerzo que veníamos haciendo y eso fue muy hermoso, muy gratificante para todo el grupo. Le da la fuerza esa de decir, bueno, esto lo estoy haciendo por esto, y todas las dificultades que vamos sorteando, y el cansancio y los miedos, porque también uno tiene que enfrentarse a sus propios miedos. Va a llegar un momento en que la magnitud de la población que va a estar inmunizada ya va a ser suficiente como para frenar la diseminación del virus. Tenemos que tener paciencia, aprender a convivir con el virus de la mejor manera posible, siempre ayudando al otro, usando los métodos de prevención, que es lo que tenemos hasta ahora, hasta que la vacuna pueda llegar. La fachada de esta prestigiosa institución de la Universidad Nacional de Córdoba se ha modificado en los últimos tiempos. Hay áreas COVID y áreas no COVID. Usamos todo el equipo de protección personal obligatorio para poder trabajar con el SARS-CoV-2, que son las batas, los lentes, las cofias, los barbijos N95. Hay todo un protocolo que se sigue de descontaminación, tanto de los trajes que usamos, como después, cuando nos sacamos los trajes, nosotros mismos, digamos. Que básicamente es con alcohol 70 e hipoclorito de sodio. Creo que luchadores somos todos los que estamos pisando este mundo, desde los chiquitos que han perdido su contexto de colegio, hasta quienes estamos trabajando en ciencia, la gente mayor que tiene que estar confinada en su casa, quien tiene que salir a trabajar con las medidas de cuidado. Creo que, la verdad, luchadores somos todos y que lo importante es que la sumatoria de la lucha de cada uno nos dé una lucha social como para poder contener esto que nos está pasando. Mi expectativa cada día que me levanto es venir al instituto y tratar de enfrentar el día con desafíos y que esos desafíos lleguen a resultados. Porque siento eso, que el Estado puso mucho en nosotros y que de alguna manera está bueno que se lo devolvemos en esta situación tan particular. Tuve que dejar muchas cosas personales de lado. También revaloricé otras. Me di cuenta de que soy afortunada en muchas cosas, cosas rutinarias que uno no valora normalmente y que ahora cobran mucho sentido. El poder salir a caminar al rayo del sol, tener tiempo. Creo que cuando esta pandemia pase voy a aprovechar más de todas esas cosas.